Que ahora es aquí con Jesús Cuellar. Dígame, estamos como dos semanas de gran, gran pelea Canelo y Triple G. ¿Cómo ves esa pelea? Bueno, hola. ¿Cómo están todos? Nada, yo creo que la pelea entre Canelo y Triple G es una pelea muy atractiva que la gente la está esperando y creo que va a ser una gran pelea. Va a dar un espectáculo que la gente lo está esperando. ¿Quién piensas es el favorito en esa pelea? Los dos, los dos son grandes boxeadores y yo creo que el que va a estar mejor va a ser el que gane la pelea pero yo creo que va a ser, los dos tienen como ganar la pelea, va a ser muy pareja para mí. ¿Cabe en un maquer ese? Sí, está todo para que dicen que como esté Triple G puede noquearlo a Canelo pero también Canelo tiene lo suyo. Yo creo que va a ser una pelea muy pareja, no sé cómo decirle para decir que va a ganar este, no estoy muy seguro, pero para eso ojalá que gane mejor, eso es lo que quiero que den un buen show para la gente. ¿Y qué es nuevo con ustedes aquí entrenando con Manny Robles? ¿Cómo te gusta el nuevo encampamento? Bien, bien, yo me siento muy tranquilo y en verdad con el profe, con Manuel Robles y todo el equipo estamos trabajando muy bien y esperando la fecha de pelea. Esa es la idea con Sebastián, con Durce y todo el equipo. Para mí, yo estoy listo para pelear, así que noviembre, diciembre estaré peleando. ¿Y tiene un hombre que va a ser en el alto 10 o algo así? ¿Es un campeón? No, no, está la pelea, quiero pelear con los mejores pero yo quiero la pelea con Manny de vuelta y sé que va a pelear con Santa Cruz. Creo que también está Fracton por ahí y ojalá sea esa pelea con Fracton que sería una buena pelea para ambos. Para ambos jugadores para volver a pelear con yo con Manny y yo con Santa Cruz ganando. Si peleas con Fracton, ¿necesitas ir allí en Irlanda o va a pelear con Fracton aquí? No, yo peleo en cualquier lado pero seguramente va a ser una pelea para acá para Estados Unidos así que lo estamos preparando durísimo para cualquier rival. Si sale Fracton Fracton, si sale otro, estaré peleando en la 196. No, yo le gusta ese pelea con el frente. Díganle a los fanáticos, ¿dónde pueden apoyar y seguir? Me pueden seguir por mi página Jesús el Forastero Cuellar o en Twitter Cuellar Box y en la página o en Facebook Jesús Cuellar. Muchísimas gracias, saludos a todos los argentinos. Gracias. Gracias.